Te va a cotizar Suéltame que me gustan los raperos, mi hermano, ustedes lo escuchan hoy Mira, te va a cotizar, entonces camina Ay no, suéltame, suéltame, empata Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, 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 cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Yo tengo los cuartos, no le parías na' Yo ando bien bonito y ando bien retratada Y te miro a ti, tú te me quieres cotizar Venga, que echas pa' acá, mami, no le parías na' No te pongas gusta que ese yo te voy a gastar Es pequeño y gorda, a ti te va a gustar Es pequeño y gorda, a ti te va a gustar Es pequeño y gorda, a ti te va a gustar Te va a gustar, te va a gustar Ta, ta, te va a gustar Es pequeño y gorda, a ti te va a gustar Es pequeño y gorda, a ti te va a gustar Es pequeño y gorda, a ti te va a gustar Guta, gusta, gusta Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, 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 cotizar Codizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, te va a cotizar, te va a cotizar, cotizar Yo tengo los cuartos, no le podría na Mami ven y echas pa acá, que tú no eres grondonera Pero me la vas a sacar Mami ven y echas pa acá, que tú no eres grondonera Pero me la vas a sacar Ay muchacho pero tu sierk es fresco Pero me la vas a sacar Pero me la vas a sacar �� Se pequeño y gordia y te va agustar Pequeño y gol de a ti te va a gustar Rabia Estudio Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Te va a cotizar, cotizar, cotizar Yo tengo los cuartos, no le parías na' Bonitillo en los controles, produciendo tú esta vaina Yo and dinero, Rabia Estudio Neta Lee World Pero me la vas a casar, pero me la vas a casar Pero me la vas a casar, pero me la vas a casar Pequeño y gol de a ti te va a gustar Pequeño y gol de a ti te va a gustar Te va a gustar, te va a gustar